Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy en camino, amor Canao' que yo quiero contigo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda foto a foto y como estando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin filo, todo automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tú volvete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, nada Baby, hoy no vamos a dormir, nada Nadie, nada, yeah, yeah No traje te llamas porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama porque no Tengo un plodipool de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesa Damos pa' pasar la vida completa Tantas autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Si te pones pa' mí, mamá Yo me demoré pa' que no seas tu viejo Cuando me trataba como todo un pendejo Y mira, no seas quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viejo Estás en mi mente, babesita, todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema, te lo admito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas Me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito Me tienes loco, loquito No he fumado nada Y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti All right, all right J-Lo J-L Public Wands, mamacita J-Lo 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 J-Lo